La luna Trépido y cautivo Tendió las manos Fiel a tu cadena Que sábanas de hierba y luna llena Envolvieron el acto decisivo Que medio día sudoroso y vivo En Jalbegó la noche de Azucana Dios y sus cosas nos reconocían De nuevo giró el mundo y en su centro Dos bocas, una otra se bebía Dos bocas, una otra se bebía Por las esquinas verdes del encuentro Las caricias ansiosas se perdían Como en una espesura cuerpo adentro Por las esquinas verdes del encuentro Dios y sus cosas nos reconocían De nuevo giró el mundo y en su centro Dos bocas, una otra se bebían Dos bocas, una otra se bebían Dos bocas, una otra se bebían Dos bocas, una otra se ve mía